Vecinas y vecinos de este gran condominio que se llama Venezuela, me complace darles la bienvenida a este espacio de encuentro semanal con mi condominio.com, que es una agrupación ciudadana creada en el año 2000 para brindar capacitación, información, asesoría, para acompañar a los condominios de casas y de apartamentos, para promover la organización, la participación y la convivencia en las comunidades de los diferentes sectores del país. En la entrega de hoy, como cada semana, vamos a tener nuestras diferentes secciones. La primera de ellas, el dato legal. Vamos a poner la mirada en ese artículo de una ley, de una ordenanza, de un código que puede ser de interés para nuestra organización comunitaria. En segundo lugar, nuestro condominio. ¿Cuál es nuestro condominio? Iberoamérica, España, México, Chile, Costa Rica, Colombia. ¿Qué está pasando en el mundo de la participación ciudadana de la propiedad horizontal de los condominios en el resto de los países de nuestro continente? En tercer término, productos y servicios para los condominios. Un encuentro entre las empresas que tienen cosas que ofrecernos para resolver, para atender los intereses y las necesidades de las comunidades de Venezuela. La voz de los expertos para escuchar a esos especialistas en propiedad horizontal, en asuntos inmobiliarios, en convivencia, en derecho condominial. Y finalmente, el caso del día. Esa respuesta que están esperando quienes entran en el portal www.micondominio.com. Y justamente, vamos a entrar en materia. La señora Ana Torres, desde la Candelaria, en el municipio Libertador, en Caracas, entró a www.micondominio.com y nos formuló una pregunta que vamos a hacer a nuestra invitada de hoy, que es la doctora Patricia Valenzuela. Ella es médico, es médico infectólogo y forma justamente parte de la junta directiva que agremia, que agrupa a los médicos infectólogos en nuestro país. Patricia, doctora, bienvenida. Bienvenida a micondominio.com. Gracias por la invitación y bueno, felicidades por este espacio. Gracias Patricia. Patricia, esta vecina nos hace una pregunta. Ella nos dice, ¿qué hago cuando un vecino o un copropietario me dice que está infectado de COVID-19? Ahora, antes de entrar en esa materia, hagamos un repaso de las medidas que cada quien, ya sabemos que debemos tomar. ¿Qué debe hacer un condominio para prevenir el contagio, la presencia del COVID? Entiendo que en tu condominio has aplicado todos tus conocimientos. Sí, la verdad que las prácticas de las medidas de prevención siguen siendo las mismas y debemos mantenerlas incluso cuando sentimos que no estamos siendo afectados en nuestro condominio. Debemos usar tapabocas o mascarilla en lo que salgamos de nuestro apartamento. Debemos mantener el distanciamiento físico. El número de personas que usan el ascensor debe disminuirse. Muy importante. Normalmente se usan tres personas dependiendo del tamaño del ascensor. A veces, si te lo permite, pueden ser cuatro, que haya metro y medio, dos metros entre cada uno. En el mío, de mi condominio, solamente lo usamos tres personas. Debemos tener el tapabocas. La protección ocular es muy importante y no la practicamos como deberíamos y con la frecuencia que se debería. ¿Eso con las máscaras integrales? Sí, o los lentes de bioseguridad o con las máscaras o pantallas, escudos faciales. Porque está demostrado científicamente que suma previniendo la transmisión del virus de SARS-CoV-2 que produce COVID-19. Mantener las áreas comunes limpias es sumamente importante. se limpian con agua y desinfectante con agua y cloro. No hay un detergente en específico para eliminar SARS-CoV-2. ¿Juega un papel importante nuestra conserje, nuestra trabajadora residencial en esas actividades? Sí, sí, cómo no. La conserje o la representante de la compañía de salud que tenga, que se está encargando de la limpieza de las áreas comunes, del ascensor, de los pasillos, entre los apartamentos. Esas medidas deben mantenerse y se debe insistir en que la limpieza debe mantenerse. Ahora, en ese condominio en donde se han tomado todas las medidas, todas las previsiones, está la pregunta de la vecina Ana Torres desde la Candelaria. Un vecino toca la puerta de la presidenta de la Junta y le dice, yo, mi esposa, uno de mis hijos está contagiado. ¿Qué hacemos? ¿Qué protocolo aplica la Junta de Condominio? Bueno, primero, es un gesto muy noble de esa persona que lo notifique a la Junta de Condominio. Él no está obligado a hacerlo porque debemos mantener la privacidad de esa persona y evitar discriminación y estigmatización porque lo hemos vivido. A pesar de que ya estamos finalizando 2020, hemos pasado tanto los pacientes como quienes atendemos a estas personas, hemos sido estigmatizados por ellos. Entonces, ya es un gesto noble de parte de esa persona que informe al respecto y lo que hay que hacer es ayudarlo y apoyarlo porque el paciente va a estar en aislamiento domiciliario, en una habitación de donde no debe salir hasta que se cumplan 15 días. A esa persona le deben llevar los alimentos, esa persona debe tener un baño cerca o dentro de la habitación que debe estar bien ventilada. Debe haber igualmente limpieza en las áreas comunes y debe usar tapabocas N95, que son los que tienen 95% de filtrado de este tipo de partículas dentro de la habitación y cuando entren a llevarle la comida. Las personas que no tienen síntomas y que están apoyando al paciente están en cuarentena domiciliaria, que debe ser voluntaria porque ellos no tienen síntomas. Igualmente deben ser 15 días y bueno, saldrá una sola persona que vaya a comprar las medicinas, que vaya a comprar los alimentos, pero si los vecinos pueden ayudar para que incluso la salida y el contacto con el número de personas sea menos, pues sería excelente porque es una manera de practicar la solidaridad y la empatía que es sumamente importante. Estamos en los últimos momentos ya del año 2020. ¿Qué avizoran ustedes en el gremio médico en la sociedad de médicos y infectólogos? ¿Cómo va a ser la convivencia comunitaria en el primer semestre del año 2021? Estoy en una junta de condominio, Patricia. ¿Qué previsiones debo tomar? Bueno, debemos entender que el mundo cambió. La cotidianidad es diferente ahora. Debemos mantener la práctica de las medidas de prevención incluso hasta finales del 2021. Las reuniones de... Perdón, finales del 2021. Sí. O sea, el panorama son en este momento 14 meses más. Seguramente. Entonces, vas a poder retomar tus actividades manteniendo la práctica de las medidas de prevención. Si vas a hacer una reunión de condominio, pues debe ser en un espacio abierto con el menor número de personas posibles, con metro y medio o dos metros de distancia entre una y otra y todos deben usar mascarilla y protección facial o protección ocular. Debes tener gel antibacterial para hacer desinfección de las manos con frecuencia. Evitar saludos de besos, abrazos y estrechar las manos. Y esto lo vamos a tener que seguir haciendo. No solamente en nuestro condominio, en nuestro sitio de trabajo. Si en algún momento la actividad académica en todos los niveles se vuelve a reactivar de manera presencial, también lo vamos a tener que seguir haciendo. Y solo eso va a garantizar el éxito. Gracias, Patricia. Gracias por esos consejos y por aplicarlos de esa manera tan tenaz en tu comunidad. Nosotros vamos a cambiar de tema en el siguiente segmento. ¿Cómo es eso de que la vida de los condominios se dolarizó? Podemos administrar, podemos llevar la vida económica de un condominio en dólares. Al regreso. Este es un dato para los vecinos que están en urbanizaciones de casas cerradas o en urbanizaciones en donde han colocado controles de acceso y por la vía de los hechos se constituyen en condominios. Ninguno de esos espacios está regulado por la ley de propiedad horizontal. Ustedes se rigen por el libro segundo del Código Civil. Y hay un artículo de especial interés que es el 762, el 762, que me permito leer un fragmento para ustedes. Cada comunero tiene derecho de obligar a los demás a que contribuyan con su porción a los gastos necesarios para la conservación de la cosa común. ¿Qué quiere decir? Que esto va más allá de la ley de propiedad horizontal que dice que el copropietario tiene la obligación de pagar. Aquí nos dice que usted tiene el derecho de cobrarle a él por los gastos para mantener las áreas comunes. Este es un dato estupendo para una demanda por cobro de bolívares en los conjuntos residenciales de casas. Desde el año 2018 al portal www.micondominion.com empezó a llegar la duda, la pregunta sobre la dolarización, el uso del dólar para la administración de los condominios. Recuerden, fue el año que comenzó la hiperinflación. Ya en este año 2020, masiva la cantidad de preguntas con respecto a esta materia. Y en el reciente encuentro que hicimos sobre la administración de condominios en tiempos de hiperinflación, determinamos que 9 de cada 10 condominios ya están utilizando el dólar como un valor referencial externo. ¿Cuál puede ser el marco jurídico de esta decisión de una comunidad? Bueno, apelamos a la voz de un experto, a un profesional del derecho de mucha trayectoria, el doctor Oscar Bohorquez, que nos habla desde la capital del estado de Aragua. Bien, ¿qué puede hacer el condominio para evitar que el dinero que cobra a los copropietarios no se deprecie? Es decir, que se pueda pagar con ese dinero las obligaciones que paga el condominio. Sabemos que en tiempos de inflación, una cantidad de dinero que se recibe en bolívares, si no se paga ese mismo día, al día siguiente esa cantidad de dinero no sirve para cubrir esa obligación en virtud de la hiperinflación. ¿Qué pueden hacer los condominios? Frente a esa situación se han tomado dos alternativas. Una es el ajuste por inflación de las cuotas de condominio atrasadas y la otra es la dolarización del recibo de condominio. Esa dolarización del recibo de condominio, así como el ajuste por inflación, aunque hay que hacer una salvedad en este punto, el ajuste por inflación básicamente es corregir las cantidades monetarias, las cantidades de bolívares, tomando en cuenta la pérdida de la capacidad adquisitiva que tiene el bolívar por el paso del tiempo y el hecho evidente de la inflación. Básicamente lo que se hace es que se toma en cuenta los índices de inflación que informa el Banco Central de Venezuela y con esos índices se saca un factor de corrección. Ese factor de corrección sirve para multiplicar el monto de recibo de condominio atrasado y al hacer esa multiplicación nos trae al valor presente el valor de ese recibo pero actualizado por inflación y eso es lo que se le va a cobrar al propietario. En el caso del ajuste por inflación, según las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, según la interpretación que de ella hemos hecho, no hace falta que la Asamblea de Propietarios acuerde ese ajuste por inflación porque la pérdida de la capacidad adquisitiva que tiene la moneda en Venezuela como consecuencia de la inflación es un hecho absolutamente probado, absolutamente notorio, absolutamente conocido por todo el mundo y entonces no se requiere probar que ese hecho existe y se puede aplicar directamente por parte del administrador. La otra vía para mantener la capacidad de compra del monto que se le va a cobrar al propietario y que se ha venido utilizando en los últimos meses es la dolarización del recibo de condominio. El principio es el mismo, se convierte en dólares el monto en bolívares del recibo de condominio para que cuando el propietario deudor lo viene a pagar, paga no la cantidad de bolívares que originalmente salió en el recibo de condominio, sino la cantidad de dólares a las cuales correspondió ese monto en bolívares en el momento en que fue emitido el recibo. Si, por ejemplo, el recibo en ese momento correspondía a 10 dólares, cuando el propietario venga a pagar no va a pagar la misma suma de bolívares sino que va a pagar los mismos 10 dólares. Este procedimiento de dolarización es un poquitico más fácil pero también es más complejo legalmente porque en nuestra opinión se requiere el consentimiento de la asamblea de propietarios o mejor dicho de la comunidad de copropietarios porque se puede hacer también a través del mecanismo de la consulta escrita que es el cual nosotros recomendamos por ser más sencillo por no requerir la convocatoria proprensa por ser más práctico y más fácil de alcanzar el acuerdo. Pero es necesario que ese acuerdo se alcance en la comunidad de copropietarios para establecer la dolarización del recibo de condominio y si los propietarios quieren que el recibo de condominio ya dolarizado pueda ser pagado en bolívares al momento en que se viene a pagar. Entonces hay que escoger una tasa de cambio que pudiera ser el tipo de cambio de referencia que informa el Banco Central de Venezuela o pudiera ser otra tasa como sería la que pactan los particulares en sus operaciones de compraventa sin pasar por la intermediación del sistema bancario. Podría ser la tasa cualquiera de estas que se publican a RTM, Dollar Today, Monitor Dólar o cualquier otra, pero debe ser escogida por los propietarios a través del mecanismo de la consulta. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Y Oscar Borges nos dice que para tomar esta decisión se tiene que pronunciar toda la comunidad de propietarios y en tiempos de pandemia y de cuarentena quizá no sea a través de la tradicional asamblea que hacemos. Hay otros mecanismos para tomar decisiones a distancia. Sí, y de eso vamos a hablar la semana que viene aquí en MiCondominio.com en Globovisión. Vamos al corte. Ana Bonilla es una experta en materia digital y además aspira a ser miembro de la Junta de Condominio de su edificio en La Candelaria, en Caracas. Ana, ¿qué red social debe y puede usar una Junta de Condominio? Yo creo que los condominios, a menos, por ejemplo, en el caso de aquellos que quieren ser modelo para otros, tienen que tener presencia en todas las redes. Twitter es una red que quizás está un poquito estancada en crecimiento, pero todo el mundo la utiliza. ¿Quién no utiliza Twitter? Para una noticia, enseguida nos vamos para allá. El target que consume esta red social quizás va un poquito más allá del adulto contemporáneo, pero no quiere decir que el millennial, que no lo consuma tampoco, de alguna manera consume su contenido. Ahora, para el condominio, Twitter es clave para siempre mantener informado a tu comunidad de lo que sucede en novedades, en noticias. Facebook es más empresarial, un condominio no lo necesita, menos que tú funjas, como te digo, de modelo o administrador de un condominio como tal, entonces tienes que tener una presencia en Facebook empresarial. Pero para llevar contenido, Twitter e Instagram son las que más consumen las personas, entonces se recomiendan esas redes sociales. A Ana la entrevistamos en la azotea de un edificio, allí ocurrió esta conversación y ahora le preguntamos a Ana Bonilla, ¿los grupos de WhatsApp son una herramienta para un condominio o son un tormento para la comunidad? Lo primero que tenemos que hacer es tener tres mínimos grupos de WhatsApp. ¿Por qué? Porque primero, nosotros necesitamos estar informados de todo lo que pasa en nuestro edificio, incluso de, como te estaba comentando, comunicados, todo lo que tenga que ver con el funcionamiento del condominio. Tenemos que tener uno donde podamos discutir, y más en este momento, que estamos en tiempos de cuarentena y que no podemos estar tan cerca. Entonces tenemos que tener, ¿verdad?, poder drenar y comunicarnos. Incluso se creó un grupo de intercambio, que es el tercer grupo, que es donde promovemos, si yo tengo a Soluciones Virtuales, que es una agencia digital creativa, entonces quizás a cualquier emprendedor de mi comunidad que haga o venda cualquier producto, puede, le pueden interesar mis servicios. Tenemos ya para cerrar nuestra agenda, la agenda de los condominios en Venezuela. Todos los lunes y todos los jueves, los foro chat de productos y servicios para condominios. Y el sábado 12 de diciembre es el encuentro para hablar del año 2021. ¿Cómo nos preparamos en el año 2021 los condominios? De eso vamos a conversar. Información www.micondominio.com. También allí nos pueden hacer llegar sus casos para que aparezcan aquí en micondominio.com. Y recuerden en el canal micondominio.com.tv en YouTube se cuelga este programa y muchísima información. Ha sido un gusto compartir con ustedes porque estamos trabajando para que Venezuela sea un país de copropietarios a partir de nuestra experiencia ciudadana cotidiana. Hasta una próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!